En esta ocasión les mostraremos un estéreo Pioneer, el Pioneer AVH-P3400VH. Tiene una pantalla táctil LCD de 5.8 pulgadas y una resolución de 480 x 240 pixeles, además de ser de medida de doble din. Cuenta con entradas USB y auxiliar de 3.5 mm para agregarle aún más opciones de reproducción con dispositivos externos. Podrá conectar su iPod o iPhone a través del acceso a su música y video. Realice llamadas de manos libres con la conectividad incorporada de Bluetooth. Su unidad lectora de DVD podrá reproducir los formatos más comunes de CD, DVD, AAC, MP3, WMA, MPEG, BCD, JPG y DIBEX. Podrás escoger el color de iluminación que mejor se adapta a tu tablero de instrumentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o marca al 01-800-772-8349. Audio Online, la tienda número uno del CarAudio.